que andamos en el centro de venezolana andamos aquí este bueno mi suegra vino a hacerse la ciudadanía andamos en lo que es aquí donde está lo de migración que está por esta parte acá es un reto andar este buscando parqueo gente aquí esto bueno casi que en los en el centro de las ciudades pasa esto es como chicago chicago difícil a veces los parqueos es bien caro pues este a mí me costó mucho encontrar este parqueo bueno ya sé este parqueo que está aquí porque he venido muchas veces a la parte de esto está lo de migración pero este este día se encuentra saturado este parqueo cuesta yo me quedé como unos 15 minutos así esté buscando parqueo y luego una persona se movió entonces yo logré a parquearme por acá y este pues miren esto es una están haciendo acá un edificio este es una se mira una belleza como esta gente trabaja de bonito este ahí están ahí está haciendo este edificio acá enfrente y aquí está este aquí que ya se ve que está nuevo que lo lo acaban de terminar se mira nuevo pero este se ve así como medio raro digo es bueno aquí casi que es muy raro que tiemble pero si temblara lo veo muy así es muy riesgoso en este parqueo se ve así como medio raro está aquí andamos en meniápolis en venezolta este es complicado este andar este para una persona que venga viendo él hay mucha gente que maneja bien rápido acá en esta zona entonces para andar buscando un parqueo como que se explica porque hay quieren viendo a dónde están los parqueos porque hay este parqueo donde yo estoy ahorita es económico no sé si vale como 30 no sé cuánto el día pero este hay este otros parqueos que están están abiertos se ve ahí que dice que hay espacio pero son es caro es muy caro la verdad es muy caro yo no esté siempre ando buscando un parqueo pues que sea económico y no pagar una gran cantidad así es de que ahí se ve como la gente está trabajando haciendo este nuevo lugar ahí se ve la gente la verdad que si da como medio terror pánico andar arriba imagino porque a pesar de que puedes andar este con tu arnés bien preparado para andarte asegurando la vida pues en la forma de que andar con tus lo que requieren lo que requieren las leyes del que trabaja en construcción pero a pesar de eso hay gente que es como que ya tiene con fiabilidad de andar mucho tiempo trabajando en eso de que a veces ni si no se amarran no sé desde que tienen que andar bien preparado bien amarrados ahí la verdad ya como temor te voy a andar ahí este entonces gente aquí andamos en venezolta pues acá este hemos venido a una a un mandado sin en el pueblo pues a mí suena ha venido a hacerse la ciudadanía aquí este en lo que es de migración aquí unos 6 eeuu entonces este aquí andamos aquí andamos no está tan muy lejos porque de donde nosotros vivimos para ayudar acá son son como una hora 40 minutos por el tráfico así este se ve el ambiente por acá mi gente es para los que miran mis vídeos si les gusta mi contenido pues pueden suscribirse para que siempre que suba un vídeo pues les caiga la notificación de que he subido un nuevo vídeo así es de que gracias gente es un saludo también a mi amigo roi que él siempre mira mis vídeos comenta saludos roi espero que te encuentres muy bien mi amigo saludos